La idea de estas iniciativas es generar estrategias de acompañamiento continuo mediante procesos de participación efectiva con las plataformas de infancia, adolescencia y juventud. Lo importante es que logramos identificar cómo generar estrategias que mitiguen la vulneración de nuestros niños y niñas que en final se convierte en una vulneración para todo el territorio de Burrao. Es descentralizar todas las gerencias y secretarías de la gobernación. En estos momentos estamos haciendo un apoyo, una intervención para la Secretaría de Infancia y Adolescencia, pero con todas las áreas que descentralizan Indeportes en Antioquia, que son el deporte, la recreación, la actividad física, lo cultural, lo social. Hay un compromiso ideal por parte de las entidades e instituciones involucradas. En un trabajo integral y unificado, la gobernación, el municipio, la policía con sus distintos programas, Indeportes Antioquia se descentralizan para brindar apoyo y redes de participación ciudadana. Yo vine a jugar acá, cuando mi amiguito y mi gente de casa están regalando tapabocas, yo me vine y acá están haciendo muchas cosas, como muchos juegos, para uno poderse divertir. Yo vine porque quise salir de mi casa porque estoy muy aburrida, estar en la casa siempre cerrada y participar en todos los juegos de aquí. Vital estas políticas públicas para el fortalecimiento de capacidades emocionales, en habilidades para la vida en adolescentes y jóvenes, acompañamiento en padres de familia para la paternidad y maternidad responsable, además de la presencia efectiva de la institucionalidad como interlocutora con la comunidad en general.